...información, el uso con fines electorales, también el capricho del gobernador por sostenerse como encabezar la oposición nacional. Nosotros le tenemos encargado a nuestros representantes ante el INE y ante el Instituto Estatal Electoral que vayan acumulando elementos por si ellos consideran que haya las pruebas suficientes para vender delitos electorales. Pero esto todavía hasta que nuestros compañeros lo digan. Lo que sí les puedo decir ya es que los primeros días del mes de septiembre pusimos una denuncia por hechos anticipados de campaña contra Marlos Santos.